Oye compa, estos cabrones ya invadieron toda mi área. Comandante, eso ya se está viendo en todas las regiones. Milagro que no lo han venido a negociar. Una cosa te aseguro, yo no me presto pa' chingaderas. Comandante, le habla el criminal. Mire usted comandantito, yo no vengo a hablarle de leyes. Lo único que sí le digo, que soy el encargado de todas estas áreas y voy a trabajar junto con usted. ¿Le parece? Mire señor comandante, yo no sé nada de leyes. Yo soy narcotraficante, si usted quisiera aprenderme. Le propongo algo importante, que a usted y a mí nos conviene. Si usted me deja tranquilo, yo le protejo su vida. También le entrego a los narcos, que agarren la gente mía. Yo soy hombre de palabra, soy el que paso de arriba. Para qué ser enemigos, si usted me ha caído bien. El mejor tener amigos, que cumplir con su deber. Es tiempo que haga billetes, a costillar de la ley. Puede que tenga razón, pero quisiera pensarlo, te veré en otra ocasión. Hoy tengo mucho trabajo, me espera el procurador. Estaremos en contacto. Tal vez la ley no recuerda, como trabaja la mafia. Son personas sin escuela, pero que tienen mil mañas. Ya cuando se las venturas, todo lo arreglan con balas. Ya está muerto el comandante, porque no aceptó la oferta. No traicionó el reglamento, pero la vida le cuesta. No es bueno sentirse batman, con esa gente tan gruesa.